El partido Vicente que vamos a ver en el resumen, que le cuesta más a la Alianza. Hay un punto de quiebre que lo vamos a ver entre el penal no cobrado y el primer gol que viene por la virtud de Afonso, el pase de Quevedo, la inocentada de Ortiz y el palo que deja Medina. Toda esa coyuntura de esos factores dan que Alianza se acomode un poquito más. Pero ya el segundo tiempo manifiesta su superioridad a Alianza. A mí me gustó el partido. Creo que ha sido un partido peleado en lo táctico. Boy le dio posición a la Alianza Lima al inicio del partido, con un sistema de tres en el fondo, que a veces se convertía en cuatro. Con un Boy que peleaba todo arriba. Acá vamos a ver un penal que desde mi punto de vista no le cobran a Fuentes en contra de Peralta. En esta jugada, en donde Peralta le había ganado la posición al defensa de Alianza Lima. Acá vamos a ver el lujo de Esproba. Acá está la jugada. Ya Peralta le había ganado la posición y va a Fuentes. Toca al hombre y no al balón el defensor aliancista. Pero acá Quevedo bien se recoge, le pierde la marca de García y de Reategui. Gran error defensivo de Ortiz y Afonso aprovecha el primer palo que deja Medina para convertir el gol de Alianza. En donde creo que Quevedo hace un gran partido. No solamente hace la banda Quevedo, la banda se la da al azar. Él también se recoge al medio para hacer esto, para poner un pase profundo al nueve al anzista. Exacto. Aquí vemos desde otro punto de vista, de otro ángulo, mejor dicho, el gol de Afonso. Y aquí ya comienza a mejorar, en esta jugada comienza a mejorar el portero, que había estado muy nervioso al comienzo, quizá por la inactividad que había tenido, etc. Pero ya comienza a mejorar. Acá vemos ya secuencia del segundo tiempo, error del zaguero colombiano. Y Costa tiene el arco a su disposición para hacer el segundo gol más temprano, cuando ya Alianza era el que comenzaba a presionar al tener el Boyce un jugador menos. Eso le complicaba tácticamente el ingreso que había tenido el Chucho Chávez. Mira, acá tenemos Superián Dumérico en ataque de Alianza. Otra vez Medina en el segundo tiempo salvando a su portería. El Boyce con 10, con la expulsión de Riatigui, igual arriesga, pone a Chávez para lanzar el balón a los dos delanteros, a Esproa y también a Peralta. Pero es un equipo que se descompensa en el fondo. Y acá vamos a ver un cambio de frente. Rodríguez le gana el duelo individual nuevamente a Ortiz. Y aparece por el medio Quevedo. Eso es lo que tiene que hacer Quevedo. Meter diagonales largas. De derecha al medio, ocupar el espacio. El centro acá vamos a ver nuevamente. Un cambio de frente, muy abierta la defensa del Boyce. Esperan 3 contra 3, desequilibra el Rodríguez. Y mira como Quevedo ya le ganó la espalda a la defensa de Esproa en el callado. Para mí la figura del partido. Desequilibrante, genera la expulsión de Riatigui. Asistencia en el gol de Afonso y un gol a favor también. Correcto. Pase, recepción y pase de dos zurdos con funciones invertidas, como tú bien apuntas. Esto ya era el colorario, el 3 a 0, que marca una diferencia numérica que se vio en el juego. ¿Cierto? Sí, buen pase. Afonso jugando como si fuera extremo y Rodríguez terminando la jugada como si fuera nueve en el área. Se invirtieron los papeles. Se invirtieron los papeles.